Habíamos podido vacunar a dos personas que cumplen funciones esenciales para la buena marcha del Estado y la buena marcha de la sociedad. Porque nos tocó la oportunidad de vacunar a Fernanda y a Hernán. Fernanda es una bombera, ha dedicado más de 15 años a protegernos contra el fuego. Y Hernán trabaja en residuos domiciliarios, dos funciones muy importantes. Pero quiero anticipar cómo es el calendario que viene. Nuestro calendario es que esta semana, que comienza este lunes 8 de febrero, podamos vacunar a las personas que hacen funciones críticas. Críticas para el buen funcionamiento del Estado, críticas para el buen funcionamiento de la sociedad. A partir del lunes 15, la próxima semana, vamos a empezar a vacunar, además, a los adultos mayores. Esta semana, funciones críticas y mayores de 70 años. La próxima semana, funciones críticas y mayores de 65 años. La semana del 22 de febrero, funciones críticas, las que queden enfermos crónicos y mayores de 60 años. Y así vamos a continuar sin pausa, sin descanso, hasta lograr nuestra meta de poder vacunar a todos las personas que lo requieran y que lo necesiten. Quiero terminar estas palabras agradeciendo a mucha gente, por de pronto al personal de la salud que nos ha dado un ejemplo de compromiso, dedicación, entrega. También a los municipios que han jugado un rol esencial durante esta etapa de vacunación masiva. Pero por sobre todo, algo que nos ha llegado al fondo del alma a todos los chilenos. Quiero agradecer a nuestros adultos mayores, porque nos han regalado alegría, esperanza, sonrisas. Nos han dado un ejemplo de cómo enfrentar los tiempos difíciles. Por eso a nuestros adultos mayores, que estamos hoy día vacunando con mucho cariño y con mucho amor, representando a todos mis compatriotas, les quiero decir gracias, muchas gracias, porque nos han enseñado lo mejor de la vida.